Que bonito fue tan triste, aunque nunca te tome, amigo mío Que yo nunca fui volada, pero como te quise, no me lo explico Así que te bendigo, que mi hija se te olvidó Todo lo que me decías, que siempre el amor, que fue que pasó Todo lo que acabó, lo que nunca empezó Todo lo que acabó, lo que acabó, lo que acabó Todo lo que acabó, lo que acabó, lo que acabó Todo lo que acabó, lo que acabó, lo que acabó, lo que acabó En el ritmo, en el ritmo, en el ritmo, en el ritmo. ¡Gracias por ver el video!